Para mí eso está muy claro, Luis Redondo cuenta con la venia de las cúpulas del Partido Libre y con la cúpula del Partido PCH y con la cúpula del Partido Pino. Yo no veo la manera, pues vivimos en un país muy tradicionalista, donde se hace lo que los caudillos de los partidos políticos le dicen a sus seguidores que hagan. En este caso, don Manuel Salavia Rosales está muy de acuerdo en que sea Luis Redondo quien preside el Congreso Nacional y me imagino yo que en determinado momento pues llamará al orden a sus militantes para que voten precisamente por Redondo. La pertenencia a un partido político no es así nomás a la ligera. O sea, ya ha pasado anteriormente que, por ejemplo, gente le ha dicho que no a los caudillos de los partidos políticos y lo que les espera es una muerte política. O sea, quedan relegados muchas veces, ha pasado aquí mismo en San Pedro Sula, pasó con un ex compañero de ustedes también, fue relegado por no sujetarse a la línea partidaria. Entonces, Edgardo Castro puede hacer lo que él te estime conveniente, pero si la línea partidaria es la que está dictando el coordinador general del Partido Libre, creo que eso es lo que van a hacer. Mire, Luis Redondo es una persona que hasta el momento ha demostrado, ha dado fruto, de ser una persona honesta, una persona que empezó su carrera política en la lucha anticorrupción. Todos hemos visto la beligerancia que él ha tenido en el Congreso Nacional y nos parece que será una excelente persona dirigiendo el Congreso Nacional, tiene una persona de carácter y que podría también alcanzar algunos consensos con otros partidos políticos. Tanto los nacionalistas como los liberales que quieren ser una oposición constructiva, esperamos que así sea, que no vaya a ser una oposición para querer imponer una agenda que ellos ya tienen desde el pasado y que se sumen a la reconstrucción de este país, porque este país necesita todavía muchas manos a la orden para sacarlo adelante. Con imágenes de Héctor Mengíbar, Paranotis 6 informó Kevin Villatoro.